Hola señores, soy Rafa Martínez y bueno, pues estamos con uno de los mejores bateristas mexicanos. ¡Au! ¿Qué te tomas Rafa? ¿Qué te tomas, tío? Digo, la verdad, la verdad, hay que ser honestos, este... Un gran, un gran toque el que tiene Bola Domene, ¿no? Qué chido, mi hermano, no, pues un gustazo estar aquí con Rock 101, 111, perdón. Oye, cuéntanos un poco, ahorita tú estás en Guadalajara más tranquilo con una tienda de discos. Sí, tengo una tienda de viniles, con chelas, con ropita vintage, libros. Está bien a gusto, la verdad, este, tengo ya dos chamacos. ¡Órale! Entonces, pues digo, la atención es donde tiene que estar, ¿verdad? Sí, claro. O sea, ya estás girando menos, estás... Pues, digamos que el rock and roll a veces es muy cabrón y yo, uno como rockero se aguanta el hambre. Ok. Pero ya con hijos, pues, tacan hijo, aguantes el hambre, mijo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues, por eso puse la tiendita un poco como para... Y la verdad es que estoy bien feliz porque estoy vendiendo música de todo. Y la verdad es que estoy vendiendo música de todo.